Ha sido una semana de mucha acción en los diferentes deportes de la franquicia Jaguares WAM. Comenzaremos esta edición de WAM Sports haciendo especial mención a David Robleto, quien se está preparando para el clasificatorio de los Juegos Panamericanos y el Pan Am Syria, y quien además nos comentó lo siguiente. Hola a todos, parte de Studio WAM y Marketing WAM. Ahorita me encuentro en los cuartos de lo que es el CENAR, el Centro de Alto Rendimiento, o como le llaman aquí en Ciudad de México, la Ciudad Deportiva, que es donde se hospedan, viven, trabajan, estudian y entrenan los seleccionados nacionales o los prospectos a tener mallas olímpicas y mundiales. Después de la competencia de Estados Unidos, que fue el US Open, en que cada quinto lugar, esta fue mi destino próximo, ya que me invitaron, sentí que era una base muy digna en el sentido de que el año pasado México fue la selección que más medias mundiales sacó. El heavy de la categoría, Sansore, el middleweight también, menos 87, menos 58, hubo varios campeones mundiales, y campeones mundiales. Entonces creo que esto a nivel de América, lo que viene ahorita es que el clasificatorio de Juegos Panamericanos, me ayudó a mantener un poco más nivel y estas dos semanas que he estado aquí, pues me han acogido muy bien. Los entrenadores, pues Poncho, Abel, David Davis y claro, la Federación de México me aceptaron aquí y estoy viviendo como un atleta más en lo que es el Centro de Alto Rendimiento acá. Y pues para los eventos próximos, que es ahorita el clasificatorio en menos de una semana en Brasil, en Río de Janeiro, creo que las expectativas obviamente son clasificar. Estar entre los primeros ranqueados me da bala a salir mejor en la gráfica, pero obviamente no hay que confiarse, siempre con la Universidad, de la Federación, el Comité Olímpico, Feliz Palacio, Gatorade, Core Sports y claro, con mis clases, ahorita llevando mis clases con lo que es mi facultad, la FCAE, el coordinador, pues que, Don Guía, creo que hemos avanzado, el decano también. Creo que llevar conjuntos las clases y el entrenamiento es algo muy difícil, aún llevando pocas clases y tratando de llevar un régimen pues hecho, es complicado, pero creo que con la comunicación ahorita que voy a tener y que he tenido pues con mis profesores, creo que ha ayudado mucho a poder tener un nivel académico pues estable y que pueda seguir dando resultados a nivel internacional para mi universidad, mi país y para pues lo demás. Parte de la universidad apoyan y creo que es un aspecto muy importante que ninguna otra universidad lo hace y eso me da mi aval para poder dar mi 100% y a pesar de un día pues ser complicado, uno tiene entrenamiento más complicado, lesiones, rehabilitación, obviamente que este es un conjunto de cosas en el que no es fácil pero se está logrando. La jornada 13 de la liga de primera división de voleibol nos dejó una edición más del Clásico Universitario, donde Unang Managua buscaba mantenerse con vida y Jaguar Swamp afianzar las posiciones en la tabla. La categoría U19 se impuso con cierta comodidad por marcador de 2 a 0, con parciales de 25 a 7 y 25 a 12. Dicha victoria regresó a las dirigidas por Sergio Vargas la esperanza de recuperar la primera posición de la tabla general, a pesar de los partidos sufridos ante Brumas de Ginoteca y Panteras de Managua. La escuadra mayor también tuvo un partido tranquilo, donde el resultado final fue de 3 sets a 0, con parciales de 25 a 14, 25 a 19 y 25 a 11. Tras ganar este partido y la posterior derrota de Real Esteli ante Panteras, Jaguares se consolida momentáneamente en el tercer lugar general, con una pequeña ventaja de una victoria ante el Tren del Norte. Este fin de semana, Jaguares deberá pelear con Garra y Colmillo cuando en ambas categorías visiten a Real Esteli, donde la U19 buscará la posibilidad de escalar al primer lugar y la mayor buscará asegurar la tercera plaza en la tabla de posiciones. Ya se oficializó la fecha de inauguración del torneo de baloncesto Sammy Lambert in Memoriam. Diversas universidades del país ya han confirmado su participación en este torneo, entre estas UAM como organizadora, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, el Centro Superior de Estudios Militares y Kaiser University. Asimismo, este torneo estará avalado por el Comité Olímpico Nicaragüense, la Federación Nicaragüense de Baloncesto y la Federación Deportiva Universitaria Nicaragüense del Consejo Nacional de Universidades. Desde Estudio UAM, te invitamos este 28 de marzo a la gran inauguración de este torneo, en categoría de basquetbol a realizarse en el Jaguar Center. Este fin de semana, Jaguar Swam tuvo acción en el Tour Nacional de Volleyball Playa. Los mundialistas Mora y López consiguieron medalla de oro en la categoría Elite Masculina. A continuación, Denis López nos comparte sus experiencias en este torneo. Denis López, después de su primera conquista en este Tour Nacional de Volleyball de Playa, me imagino que contento con este primer título que consiguen en este Tour, Denis. Claro que sí, es el primer título que conseguimos en este 2023. Creo que la derrota del fin de semana pasado nos hizo analizar qué es lo que estábamos haciendo mal y gracias a Dios, pues esta semana trabajamos mejor. Pero vamos a seguir trabajando cada semana aún con más compromisos, aún con más compromisos porque nos dimos cuenta que todas las personas están luchando por ese título, igual que a nosotros, así que nosotros debemos de luchar aún más. Bueno, una categoría más competitiva de lo esperado, ¿no? Claro que sí, siempre lo he dicho, también nos hizo una conferencia de prensa, San Juan del Sur siempre ha sacado grandes parejas, muestra a ellos, somos nosotros, nosotros somos originarios de San Juan del Sur y es una competencia que siempre se ha visto, ¿verdad? Gracias a Dios, esta segunda parada se nos logramos el objetivo, pero vamos a seguir enfocados y queremos conquistar este año el Tour Nacional, ya que el año pasado nosotros no estuvimos en la final. Bueno, tienen espacio, ¿no?, para seguir andando en esta categoría élite, pues esperar mejores resultados en la siguiente parada, ¿no? Claro que sí, siempre nosotros vamos por el primer lugar a seguir, ¿verdad?, trabajando duro y agradeciéndole siempre a Dios y a la Universidad Americana que ha estado, ¿verdad?, al pie con nosotros y ha estado, ¿verdad?, en nuestra preparación, al igual que la Federación Nicaragüense de Voleibol, que prácticamente, ¿verdad?, todos unimos esfuerzos para dar un excelente resultado. En el mismo torneo, pero en la categoría A masculina, Jaguares logró el 1-2 en el podio con las duplas Gutiérrez y Navarrete y el equipo de Navas y Rodríguez, respectivamente. Estos fueron los comentarios de Diego Navarrete al alcanzar el podio. A participar en el tour, esta vez con Axel Gutiérrez, que me dio la oportunidad de participar con él y, pues, hicimos lo que pudimos y obtuvimos el primer lugar que era lo que queríamos. Bueno, háblame cómo estuvo llegar a ese primer lugar, ¿fue complicado?, ¿estuvo difícil?, ¿cómo fue enfrentar a esas parejas en esta categoría? Fue una bonita experiencia, la verdad, don Carlos, porque a pesar de que es mi primera vez, nos acoplamos bien, seguimos, luchamos y fallamos un punto, ahí estábamos apoyándonos y nunca, nunca, pues, nos dejamos bajar la guardia. Bueno, hay que estar pendiente de esta pareja, ¿no?, para las futuras paradas e incluso para la final. Incluso, pues, claro, claro que sí. Vamos a tener que trabajar más para seguir dando lo mejor de nosotros y a sacar adelante a los Jaguares. Jaguares 1 tuvo dos encuentros este fin de semana que determinaron la jornada 9 y 10 del Carlos Ulloa In Memoria. Este sábado 11 se recibió en casa al equipo Mineros de Bonanza, quienes vivieron un duelo muy parejo. Bonanza se presentó con una formidable defensa y excelentes porcentajes en tiros de larga distancia. Sin embargo, la victoria fue para Jaguares 1, donde el jugador Davey García fue el jugador más valioso con 8 puntos, 8 rebotes y 16 de eficiencia. Al día siguiente, desde el parque central de Tipitapa, se disputó un partido muy esperado por la fanaticada del baloncesto nacional, donde Tipitapa y Jaguares, los dos favoritos al título, se enfrentaron entre sí. Un duelo de invictos en donde Tipitapa demostró su gran ofensiva al ganar el primer cuarto 21-18 y tomar ventaja en el medio tiempo 45-35. En la recta final del encuentro, Jaguares tomó ventaja en el partido 74-72 con opciones de ganar el encuentro. Sin embargo, Tipitapa se llevó la victoria 86-82, arrebatándole el invicto Jaguares, quien marca nueve victorias y una derrota. Tres de nuestros Jaguares representan en Guatemala a la selección nicaragüense de voleibol en el Torneo Continental Norseca U19. Este torneo es organizado por la Confederación de Voleibol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, con el objetivo de desarrollar el voleibol dentro de todas y cada una de las federaciones nacionales afiliadas, garantizando así el cumplimiento de los reglamentos de la Federación Internacional de Voleibol. Para la competición, Nicaragua fue ubicada en el Grupo B junto a Guatemala, Puerto Rico y Surinam, donde a pesar que las victorias por parte del azul y blanco se han visto complicadas, se logró por primera vez una victoria en un set sobre Puerto Rico en cualquier categoría. Por parte de la Universidad de la Excelencia Académica y Deportiva UAM, los representantes de la escuadra nicaragüense son Víctor Bermúdez, Ángelo Guadamus y Evan Solís. Fue un placer haberles presentado el segmento UAM Sports. Nos miramos a la próxima semana. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube para que no te perdas nuestras transmisiones. Yo soy Adriana Selva y seguimos rugiendo.